División o unidad, el debate fisa que resuena en el corazón de la nación. En un escenario político que cada vez parece más sacado de un drama de alta tensión, una controversia ha surgido para capturar la atención de la nación, provocando olas en el ya turbulento mar de la política estadounidense. En el centro de este torbellino se encuentran dos figuras prominentes del partido republicano, Rand Paul y Mac Johnson. La discordia se centra en un tema que no solo es vital para nuestra seguridad nacional, sino que también es emblemático de nuestras libertades civiles. Las órdenes judiciales de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera, FISA. La controversia se encendió cuando Rand Paul, conocido por su firme defensa de la privacidad y los derechos individuales, acusó a Mac Johnson de alinearse con políticas más afines a los demócratas al apoyar las recientes renovaciones de las políticas de vigilancia de FISA. Este enfrentamiento no es solo una disputa entre dos políticos, es un reflejo de una lucha más amplia dentro del partido republicano y, por extensión, dentro del país sobre cómo equilibrar la seguridad nacional con las libertades civiles. El sistema FISA, diseñado originalmente para permitir a las agencias de inteligencia monitorear a agentes extranjeros en suelo estadounidense, ha sido objeto de intenso debate y escrutinio. Los defensores, como Mac Johnson, argumentan que estas medidas son cruciales para proteger al país de amenazas externas. Por otro lado, críticos como Rand Paul advierten sobre el riesgo de abusos y la erosión de la privacidad individual, una preocupación que resuena profundamente con muchos patriotas que valoran la libertad como la esencia de la identidad estadounidense. Esta discrepancia ha abierto un diálogo crucial sobre los valores que queremos priorizar como sociedad. ¿Estamos dispuestos a sacrificar parte de nuestra privacidad por una sensación de seguridad? ¿O es la libertad individual sagrada algo que no debe ser comprometido, incluso frente a amenazas desconocidas? La discusión va más allá de las políticas de vigilancia. Se trata de definir qué significa ser un ciudadano en Estados Unidos en el siglo XXI. Los ojos de nuestros amigos alrededor del mundo están puestos en nosotros mientras navegamos por estas aguas turbulentas, buscando el equilibrio correcto. Es esencial que cada ciudadano reflexione sobre estos temas y participe activamente en este diálogo nacional. Al final, las decisiones que tomemos no solo modelarán la política, sino también el tejido mismo de nuestra sociedad. A medida que esta historia continúa desarrollándose, te invito a mantenerte informado, a cuestionar críticamente y a involucrarte en las discusiones que darán forma al futuro de nuestra nación. La perspectiva republicana, en este caso, es una que valora tanto la seguridad como la libertad, pero que también reconoce la necesidad de un debate constante y vigoroso para asegurar que ninguna de estas esenciales características americanas sea descuidada. Como patriotas de este gran país, nuestra responsabilidad es garantizar que Estados Unidos siga siendo un faro de libertad y justicia, equilibrando sabiamente las complejidades de la seguridad y los derechos individuales. Este debate sobre las políticas FISA no es solo una cuestión de política interna, es un reflejo de nuestra identidad nacional y de los valores que sostenemos. Como ciudadanos de una de las democracias más antiguas y robustas del mundo, tenemos el deber de participar y de hacer oír nuestras voces. Te invito a unirte a esta conversación vital y a compartir tus pensamientos y opiniones. Si esta discusión ha resonado contigo, por favor, apoya nuestro canal con un like y activa la campanita para seguir recibiendo noticias y análisis que no solo informan, sino que también invitan a la reflexión y al diálogo constructivo. Gracias por ser parte de esta comunidad comprometida y por ayudarnos a modelar el futuro de nuestra nación. Y estérate patriota que, el retorno de los olvidados, la nueva crisis americana y la búsqueda de un campeón. En el corazón de Estados Unidos, una crisis silenciosa está tomando forma, reminiscente de las sombrías jornadas de la Gran Depresión. Hace casi nueve décadas, decenas de miles de estadounidenses se enfrentaron a la desolación, convirtiéndose en los hombres olvidados, un término que capturó la desesperanza de aquellos despojados de empleo, dignidad y futuro. Hoy, enfrentamos una situación paralela, no en forma de filas para pan, sino como una creciente desilusión con un Washington aparentemente disfuncional y desconectado de los problemas reales de sus ciudadanos. En un tiempo donde la esperanza parece ser un recurso tan agotado como la paciencia de los votantes, la figura del hombre olvidado resurge, no como un eco del pasado, sino como un reflejo vivo de la actualidad. Estos nuevos olvidados son hombres y mujeres que, a pesar de vivir en la era de la información y la tecnología, se sienten ignorados por aquellos en el poder, quienes deberían ser sus más ardientes defensores. La crisis de hoy difiere en forma pero es idéntica en esencia a la de los años 30. No son solo los trabajos los que se han perdido, sino la fe en nuestras instituciones. A medida que la deuda nacional escala a un alarmante nivel de 32,6 billones de dólares, los ciudadanos ven su futuro económico tan incierto como aquellos que una vez se pararon en esas tristes pilas del pan. Este nuevo grupo de olvidados busca líderes que no solo reconozcan su existencia y luchen por sus necesidades, sino que también reaviven la llama del orgullo y la competencia nacional. Los estadounidenses siempre han sido conocidos por su resiliencia y su capacidad para superar adversidades. En tiempos de crisis, históricamente hemos buscado líderes que nos unan y nos inspiren. Los patriotas de hoy, al igual que en los días de Franklin Delano Roosevelt, buscan un campeón que no solo prometa cambio, sino que también inspire confianza y acción. Es hora de que emerga una figura que pueda conectar con los desafíos de todos los ciudadanos, no solo aquellos en las esferas más altas del poder. Este es un llamado a todos aquellos que se sienten desatendidos y marginados por un sistema que parece haberlos olvidado. Es un momento para que los amigos de la democracia y los defensores de la justicia económica se levanten y participen activamente en la configuración del futuro. El próximo ciclo electoral ofrece una oportunidad para hacer oír nuestras voces, para elegir a aquellos que realmente representan nuestros intereses y aspiraciones. No podemos permitir que otra generación de estadounidenses sea relegada al olvido. Como nación, tenemos el deber de asegurarnos de que ningún ciudadano se convierta en un hombre olvidado. Cada voto, cada voz es crucial en nuestra búsqueda continua de un país que no solo prometa, sino que también entregue, la prosperidad y la justicia para todos. Si esta visión resuena contigo, si sientes que es hora de traer cambio y esperanza a los olvidados de hoy, te invito a apoyar este mensaje. Dale like a este video y activa la campanita para seguir recibiendo análisis y discusiones que no solo buscan informar, sino también motivar al cambio y a la acción. Juntos podemos asegurar que el futuro de América sea brillante y que ningún ciudadano sea dejado atrás. Y amigos ya para terminar te contamos que se está llevando a cabo un bloqueo por agitadores anti-israelíes en el tráfico en el puente Golden Gate. Manifestantes sostienen una pancarta con el mensaje Detengamos el mundo por gas a el tráfico en ambos carriles del puente Golden Gate de California se cerró el lunes. Dijo la patrulla de caminos de California a Fox News Digital, mientras las imágenes que surgían de la escena mostraban a manifestantes anti-israelíes sosteniendo pancartas con los mensajes Detengan el mundo para Gaza y fin, el asedio a Gaza ahora. El puente Golden Gate está cerrado en ambas direcciones por un periodo de tiempo indeterminado, dijo en un comunicado el Departamento de Manejo de Emergencias de San Francisco, citando una manifestación cívica. Y tú dime, ¿qué opinas? Recuerda, estar informado es la clave para entender el mundo que nos rodea. Hasta la próxima. Dios los bendiga. Únete patriota a este tu canal de noticias sin censura. Y mantente informado de las mejores noticias de Estados Unidos de América. Dios los bendiga. Te esperamos. ¡Ahora les bendiga! ¡Gracias! ¡Ahora les bendiga! ¡Ahora les bendiga! Gracias.